Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese majón que se va a romper, ese booty lo va a romper Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí Y ya no puedo que, ya no puedo que, nena discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer, sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel, y cómo olvidarte mujer Ya no puedo que, ya no puedo que, nena discúlpame si te ilusioné Baby no, baby no Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual encalentora Me embeleces con tus técnicas perversas Si te vieran censurarán tu cintura Ahora tiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Oh so Amarrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y alivinaste el crucigrama Meeting for my night llama Sabes bien, soy bellaquito Y tú eres provocación Y puedo morir Señoras y señores Bienvenidos al party Agarren a su pareja Por la cintura Y prepárense Porque lo que viene No está fácil No está fácil no Yo quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mi El cuerpo rosado Yo te digo si tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Yo quiero bailar Tu quieres sudar Y pegarte a mi El cuerpo rosado Yo te digo si tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besar Yeah Papi te lo juro te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tu lo sabes El ritmo me está llevando Mientras mas te pegas mas te voy azotando Y eso está bien A mi no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas Si te animas a ver que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Oh baby, baby 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 How was I supposed to know That something wasn't right Oh baby, baby I shouldn't have let you go And now you're right outside Show me how you want it to be Tell me baby, cause I need to know now Oh baby, God Who do I have let you go When I'm at the risk Do I lose my mind? Give me a sign Hit me, baby One more time Oh baby, baby The reason I breathe is you Boy, you got me planted I'll take it, baby There's nothing that I didn't do It's not the way I planned it Show me how you want it to be Tell me, baby Cause I need to know now My loneliness is killing me I must confess, I still believe When I'm back with you, I lose my mind Give me a sign Hit me, baby, one more time Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre Para esta noche parapeciales coge una Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta Y de nuevo Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo esto mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta el Y de nuevo Ey Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ellas les metían Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole Las Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y las de PR Que toita son mías Una dominicana Que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona Que viene en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo debo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas por una mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchacho Deja eso Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Y Titi me pregunto Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novias? Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ellas les metían Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Y haciendo de todo Con ese piron Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos Bebé Tú y yo Bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piron Tú estás solita Y yo también También estoy solo Toma que algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas Le hacen coro Tú estás pa' andar Con este gato No con ese piron Tú estás solita Y yo también También estoy solo Toma que algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas Le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso Cuando tomo Ando mezclando las partillas Con el romo Y a tus exnovios Yo les ofrezco plomo Todos los parceros Hablándome de ti Te mandaba canciones En el cole en un CD Estábamos a fuego Y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo Yo ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada De tanto chimear Buscando algo Que no se me da igual Yeah Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tú desvanece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad Sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo Jamás a ti te di Un hogar, una familia Un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Miren quien llegó Ya está aquí La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual Es buena para bailar La gente no la deja de admirar La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual La quebradora Es buena para bailar La quebradora La banda le gusta más La quebradora No la deja de admirar ¡Muévete, mami! ¡Así!